Sí, señores, como siempre, señores, como todos los martes, tenemos la entrevista con la abogada del diablo que hoy trajo su invitado de lujo, el cual yo le voy a pasar a ella porque ya trajo su invitado. Usted sabe que ella es perrepeita enferma y iba a decir que es Danielita. Sí, porque es familia Danilo, ella es la que se hace, es familia Danilo, pero ella es enferma con Hipólito Mejía. Doña, bienvenida a su programa que tenía un año que no venía. Buenos días, país. Sí, buenos días. Tú sabías que tenía como un año que no venía el programa. Ella no me dejaba, pero ni modo. Claudia, antes que nada, buenos días, país. Un especial saludo te envía Manuel y Joaquín Cabral de la barbería, peluquería que está ahí en la calle Avenida Italia, número 24, los de mi casa, donde ponen a la gente bella. Te mandan muchos saludos y muchas veces cuando vas para allá a tomarte una copa de vino con ellos, porque del año pasado no te ven. Manuel y Joaquín, muchas felicidades, feliz año nuevo y ya la gente sabe. Igual que toda esa gente, a Clarisa Rivera, muchísima gente que te manda muchos besos y que te están mirando todo. Pero vamos a botar el tiempo, Claudia. Antes que nada, nosotros queremos presentarle a mi amigo, compatriota, candidato a la Secretaría General del PRM que está compitiendo con la otra y hermosa candidata, Carolina Mejía, que es licenciado Leonardo Faña. Aquí está, que nos trae, nos va a nutrir hoy con un montón de informaciones para decirle a este país por qué no, Danilo, por qué no, hay que decirle que no a la corrupción. Y aunque Claudia dice que es verdad que ellos siempre tienen su sistema montado para ganar, pero el país no con la marcha verde, es que el país tiene que decirle que no a tanto acto de corrupción abusiva que se está cometiendo en este país. Y como yo, que lo conozco a todos, siempre digo que no. Y siempre en este espacio voy a traer gente que le diga que no al PRD, al PRM. Que le diga que no al PRD, 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 que su consciente te engaña, que su consciente te engaña, que su consciente no me engaña, porque estoy cansada de decirte que si queda el PRD de Hidorka Medina y me dan todo lo que ellos se han robado y se siguen robando, yo digo no quédense con todo, que yo me voy a morir del hambre. Me voy a seguir muriendo. Doctora, bienvenido a un compañero. Gracias, muchas gracias Dorca, mucho cariño, ella me dijo que había que venir aquí, este es un programa muy bueno Claudia. Si usted no viene aquí, usted no va a irnos a conocerlo. Sí, entonces. Dile por qué hay que venir aquí, dile la verdad. Sí, porque hay que estar en onda, hay más uno que está apilando a una secretaría, ¿verdad? Así es, así es. Es importante, yo le agradezco a ustedes esa participación y vamos a hablar del tema que ustedes quieran, nuestra aspiración está en camino. No, tema que ustedes quieran, usted tiene dos temas principales, que es la secretaría general al PRM y el caso que usted tiene con el señor ministro José Ramón Peralta. Sí, fíjate, yo le traje algunas pruebas ahí porque siempre tenemos que hablar con pruebas. Con pruebas, así es. ¿De qué caso usted quiere hablar primero de los dos? ¿De su secretaría general o el del caso judicial? Mejor hablemos de la secretaría rápidamente porque yo tengo una inspiración. Ah, ¿dónde está la prueba? Ahí en esa funda azul, ¿y qué es? Traga, hay una caja. Traga, traga, traga. Ah, porque está sorprendiendo a uno y cómo así, ¿qué fue lo que trajo? Fíjate, cuando nosotros hemos presentado pruebas, el señor ministro se pone bravo. ¿Cómo va a ser? Él se pone bravito y se incomoda y él tiene que responder a todas las cosas que hemos dicho, porque lo que hemos dicho es por el bien de la patria. La constitución de la república dice que yo tengo un derecho constitucional a exigir a los funcionarios públicos que cumplan con su deber, que cumplan con sus funciones. Entonces ellos violentan la constitución. ¿Qué fue lo que usted trajo? Ah, pero usted viene aquí con una caja del plan social y una de los comedores económicos. Explíqueme eso. Nosotros lo habíamos denunciado por aquí con los negocios que él está haciendo. Venga, venga, póngala ahí. Fíjate. ¿Qué fue lo que usted trajo ahí? Mira. Ah, pero usted le manda su fundita, explíqueme eso. Atiende. No, porque eso tú sabes, eso lo anda negando y son cosas que tú la ves y la sientes. ¿Y quién fue que le mandó eso a usted? No le había hablado el caso, pero yo no le había traído. Atiende. Ay, mi madre, espérese. Bueno, pero son sus pruebas. Fíjate. Está demandando poco rusión. Esto es lo que ellos reparten. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que usted trajo ahí? Dígame. Anteriormente se daba chocolate, también se daba un tipo de avena y la mayoría de eso lo han cambiado por esto que ustedes ven aquí. Aquí está. Ustedes ven las cosas que dan y aquí está esto. Déjame verle. ¿Qué es lo que usted está buscando? Un sazón que hay. Goya. Ya, lo ve. Seguimos buscando entonces. Vamos a irnos con un... Señores, vamos a ir con un editorial que hizo Telerradio América sobre este caso. Vamos a verlo, señores. El editorial que hizo Telerradio América sobre este caso. Siempre está en la onda informándole al país. Así es. Para que podamos escuchar este editorial y para que ustedes se refresquen y sepan qué fue lo que es lo que está pasando con este caso. Telerradio América lo editorializa bastante bien. Vamos a escucharlo, señores. El editorial de Telerradio América, José Ramón Peralta versus Leonardo Faña. Las descalificaciones, mentiras, golpes bajos y verdades a medias son el pan nuestro de la política dominicana. Por eso resulta penoso que una guerra entre políticos se eleve a niveles tan personales como el caso actual. A eso nos han llevado. Vemos como el ministro de la presidencia José Ramón Peralta se queja con angustia y mucha razón al defender la honestidad de su familia que está fuera de toda duda. Ya que como empresarios están presentes en el sector exportador y fabricación de alimentos desde hace mucho tiempo y los que ya tienen empresas de más de 70 años siempre los han reconocido como serios y trabajadores. De ahí la razón por la que la mayoría de los empresarios no se quieren involucrar en el arte de la política y más ahora que todos se ponen dudas. No vamos a juzgar a nadie hasta que se pruebe lo contrario. No hay que dudar de la honestidad del ministro Peralta, pero tampoco desatender cualquier cuestionamiento a ningún funcionario. Lo que sí queremos señalar es que en los gobiernos se ha abusado de familias serias sin ninguna razón, que no sea decisiones injustas usando los hilos del poder. Existen empresarios que se han involucrado en acciones políticas abusivas en este y otros gobierno pensando que nunca saldrán del poder. Qué grave error. Es penoso y entendemos el disgusto del ministro Peralta, pero debe comprender que su posición en el estado siempre será razón de reclamos, investigaciones, calumnias y falsedades. Los humildes dominicanos le dedicamos este editorial al ministro administrativo de la presidencia para que esta situación no le lleve a cometer el error de la retaliación o venganza. Es tan común cuando se está en el poder, cosa a la que nos tienen acostumbrados todos los gobiernos. Piense en tantos empresarios y familias serias que no se pueden dar el lujo de discrepar políticamente por los típicos abusos que vienen desde arriba por temor a ser abusados. Entienda que la verdad siempre triunfa. Mientras tanto, siga su labor sin ser distraído. Ministro José Ramón Peralta, el que está en política tiene que entender que tiene amigos pagados y enemigos gratuitos. Editorial de Teleradio América, José Ramón Peralta versus Leonardo Faña. Las descalificaciones, mentiras, golpes bajos y verdades a medias son el pan nuestro de la política dominicana. Por eso resulta penoso que una guerra entre políticos se eleve a niveles tan personales como el caso actual, a eso nos han llevado. Vemos como el ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, se queja con angustia y mucha razón al defender la honestidad de su familia, que está fuera de toda duda. Ya que como empresarios están presentes en el sector exportador y fabricación de alimentos desde hace mucho tiempo, y los que ya tienen empresas de más de 70 años, siempre los han reconocido como serios y trabajadores. De ahí la razón por la que la mayoría de los empresarios no se quieren involucrar en el arte de la política, y más ahora, que todos se ponen dudas. No vamos a juzgar a nadie, hasta que se pruebe lo contrario. No hay que dudar de la honestidad del ministro Peralta, pero tampoco desatender cualquier cuestionamiento a ningún funcionario. Lo que sí queremos señalar es que en los gobiernos se ha abusado de familias serias, sin ninguna razón, que no sean decisiones injustas, usando los hilos del poder. Existen empresarios que se han involucrado en acciones políticas abusivas en este y otros gobiernos, pensando que nunca saldrán del poder. ¡Qué grave error! Es penoso y entendemos el disgusto del ministro Peralta, pero debe comprender que su posición en el Estado siempre será razón de reclamos, investigaciones, calumnias y falsedades. Los humildes dominicanos le dedicamos este editorial al ministro administrativo de la presidencia para que esta situación no le lleve a cometer el error de la retaliación o venganza, que es tan común cuando se está en el poder, cosa a la que nos tienen acostumbrados todos los gobiernos. Piensen tantos empresarios y familias serias que no se pueden dar el lujo de discrepar políticamente por los típicos abusos que vienen desde arriba, por temor a ser abusados. Entienda que la verdad siempre triunfa, mientras tanto siga su labor sin ser distraído. Ministro José Ramón Peralta, el que está en política tiene que entender que tiene amigos pagados y enemigos gratuitos. Bueno, señores, ya ustedes ven, le pido excusa porque él no habló conmigo de hacer eso aquí en vivo y yo quiero acusarme con usted porque no vamos a poder mostrarlo porque ahí está la gente del plan social y la gente de los comedores económicos. Yo no defiendo del plan social, yo defiendo a mi amigo Calderón de los comedores económicos. Le pido excusa por no poder complacerlo en mostrarlo aquí. Con las cajas. Las cajas, ¿usted entiende? Escúlseme, don Faña, porque usted no me había dicho eso, que usted iba a traer esas pruebas. Esa caja. Esa caja, entonces usted tiene que saber y proteger el medio, como dicen, proteger el programa. Pero vamos a seguir con el caso. No le vamos a vetar su derecho que usted tiene como persona, como ente social de que se detenga la corrupción en la República Dominicana. Porque también hay un caso del plan social, usted ha habido la denuncia que han hecho los muchachos, de personas ahí que tienen negocio dentro del plan social de la República Dominicana. Cuéntanos, don Faña, y perdóneme. De verdad que le pido excusa. Porque él vino aquí y yo no sabía, entonces primero yo tengo que ver la... ¿te entiendes? No hay problema, tú sabes. De los productos de la caja. Lo importante es que estamos en un juicio. En el juicio sale la verdad, tiene que salir la verdad. Entonces él se incomoda cuando se le enseñan las pruebas. Y eso lo encaloriza, pone nervioso. Y nosotros lo que estamos diciendo, lo que sabemos, lo que hemos demostrado. Entonces él tiene 18 empresas. Y de esas 18 empresas hay parte de ellas que hacen negocios, sacando grandes beneficios. ¿Usted es el nombre de esas empresas? ¿No lo puede decir al país? Sí, ahí por ejemplo él tiene Contanza Agroindustrial. Contanza Agroindustrial, que tú digas Claudia, le suple productos al plan social de la presidencia. Pero también tiene una empresa que formaron entre él y el Ministro de Agricultura, que fue lo que pasó en el último juicio. Los testigos de cargo fue el Ministro de Agricultura, el Ministro Administrativo de la Presidencia. Entonces los dos corroboraron con que sí, que ellos son socios. Y al mismo tiempo el Ministro certificó lo que nosotros decimos, que le hace autorizaciones de importaciones de alimentos al Ministro Administrativo de la Presidencia. Y eso está haciendo negocios. Sí, y viola la constitución de las repeticiones. Y la viola. Y viola las leyes. ¿Y por qué se incomoda? Entonces usted le está diciendo la verdad y el amigo Ángel Esteve dijo eso. Bueno, porque tú sabes, cuando la gente llega a un poder tan grande, porque dicen que tiene un poder tan grande, yo no lo creo, porque el poder lo tiene la verdad. Entonces hay gente que se ponen con parones y creen que nadie puede decirle nada y quieren callar a todo el mundo. Y eso no es así. Pero los familiares de él, su papá no es así. No, no, no sé. Él es que se ha vuelto como medio loco. Después que tal. Estuve el honor de conocer al padre, es un caballero, el papá de José Ramón Peralta. Él es un patán, pero su padre es muy serio.